Amigasos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión hemos viajado una distancia de más o menos 40 minutos entre tráfico y todo para llegar acá, acá a este punto que se encuentra a 22 kilómetros de donde vivimos, por ahí más o menos. ¿Qué hemos venido a hacer acá? Hemos venido a musicalizar una boda, como siempre espero que me acompañen, en un evento más. Esto es el canal de Víctor Moncada. Amigasos, para nosotros el evento comienza desde el montaje y es justo lo que vamos a empezar a hacer. El lugar para el evento es este de acá, de este lado empieza con mesas o eso es lo primero que se ve al llegar y ya más adelante pues tenemos lo que es la mesa de los novios, pista de baile, unas letras arriba de una cisterna y en ese espacio cabrá un grupo y además nosotros como sonido móvil, o sea de allá hacia ese poste. Entonces para este evento así nos vamos a acomodar, hay mesas por acá y una más hasta allá, detrás del árbol. También hay una mesa aquí afuerita y bueno pues ahorita nos vamos a acomodar. Está bonita la decoración, me gustó, doradito con blanco. Nosotros para esta boda llegamos a las 2 de la tarde para comenzar con su respectivo montaje, el cual pues involucra descargar cajas, bocinas y demás. Por su parte los amigos del grupo también prácticamente llegaron a la misma hora que nosotros. Lo que es el sistema de sonido para esta ocasión lo hemos montado en la parte de abajo, ahorita van a ver a qué me refiero y quedando hacia la izquierda, así el sonido lo hemos repartido para todas direcciones. Colocado ahí, la cobertura será hacia allá, hacia las mesas, será hacia acá, hacia el centro de la pista y pues un poquito hacia la mesa principal. Ahí vienen los amigos del grupo, ahora sí que vamos a tocar todos encimados y revueltos. El tecladista arriba de mi cabeza, arriba de su cabeza el baterista y así sucesivamente. Para este evento se nos dieron instrucciones de colocar la estructura atravesada entre la pista para que de ese modo el show de luces fuera más bonito, sin embargo el lugar como tal no me ayudaba porque pues estaba mucho en desnivel, las mismas patas de la estructura pues no se iban a poder colocar en ningún lado. Nosotros vamos a quedar del poste hacia allá y el grupo del poste hacia allá. Vamos a quedarnos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Durante el evento tuvieron una propuesta bastante versátil Tocaban básicamente de todos los géneros Aunque su movimiento pues era la cumbia Nosotros mientras pues seguíamos instalando algunas lucesillas Pero ya habíamos probado audio desde antes que llegara la gente Y estos parles básicamente es para dar baño de color a lo que es la lona Nada más Acá las improvisaciones de la iluminación Ya que el piso pues no está parejo Y hay que sacar el evento adelante Y afortunadamente el montaje nos quedó chulo Ahorita como se desenvuelve el evento ustedes lo verán Mientras los dejo con unas imágenes de la participación de lo que es este grupo Que por cierto me gustó mucho su trabajo Sobre medio perro Ahora lo que es la iluminación nos tocó ponerla así En una sola estructura No hubo forma de poner la otra Y atravesar la pista de baile Porque pues el piso está desnivel Entonces pues esta fue la forma que se nos ocurrió Nos la sacamos de la mano De hecho le quitamos los palitos a las bocinas De los tripies pues Y con esto pues es que las montamos Y es así como se ve Pero chido ¿no? Esto no era lo que pidió el cliente Pero al final terminamos poniendo la cantidad de luces que prometimos Por cierto si alguien conoce a la chica Díganle que está bien guapa No es cierto amigos Miren acá tenemos el mapa Anda configurando sus luces Pues anda haciendo programaciones Pues para empezar ya con este evento Claramente vemos la gente ya con muchas ganas De empezar ya la fiesta Pero pues todavía hay luz del día En este momento son 10 para las 8 Y yo ya estaba más que listo para comenzar Con mi primera presentación Después de el grupo Ya la iluminación estaba bien calada Los circuitos calentados Tenemos todo, todo listo para comenzar Por favor Gracias gente linda Hasta la próxima Buenas noches Que Dios los bendiga Gracias Y pues llegó Llegaron las 8 de la noche Y con ello mi participación dio inicio Como primer canción puse esta de par de anillos Ya que estábamos en una boda No con la intención de que la gente bailara Pero si que yo pudiera hacer un ajuste por ahí Que sentía que necesitaba el audio Entonces me paré en medio de la pista con la tableta Y gracias a la tecnología del drive rack PA2 Pues pude ecualizar eso que me hacía falta De ese modo Luego luego me arranqué Con el protocolo de los novios Es así como abrimos este bonito Vance familiar Ahora pedimos Que nos acompañen por favor Los papás del novio Señor Crescencio García Paz Pedimos que nos acompañen Serafín Sánchez ¿Dónde está el aplauso de la familia de la nubia? ¡Vámonos! ¿Estás bien? ¿Todo chido? Cuenta los aplausos Todo salió bien Muy que muy bien ¡Otra vez! 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 ¿Soy les desmisez bien? ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Todo divertido! ¡Todo divertido! ¡Estoy divertido, hermano! ¡Estoy fuerte los aplausos! ¡Pues quítale la quincena! ¡Que ahora le das todo tuyo! ¡Todo tuyo! Que sepa como será la orden adelante A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda ¡Rajo! No te quedan, no te quedan, pero levante No te quedan, no te quedan, no te quedan Ay, ya lo vi, ya lo vi Fueron los aplausos para nuestra afortunada A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda, a la izquierda ¡Rajo! ¡Rajo! Venga fuerte el aplauso para nuestra afortunada A ti no me voy Ya se armó el boludo Esto, es tu novio, significa que ya no vas a poder salir Significa que te despides de tu vida de soltero Para iniciar esta nueva etapa del pasado Esa representación Estamos haciendo noticia, ¿ok? Vamos despojando de sus prendas Vamos despojando de sus zapatos al novio Vamos despojando de sus zapatos al novio Le despojando de sus zapatos al novio Le despojando de sus zapatos al novio El novio va para arriba A la cuenta de tres Una Dos Tres Va de nuevo Una, dos Tres Una vez más pero más arriba Dice una, dos Tres ¿Quieres otra? Una más Una, dos Tres ¿Qué es el pensado? ¿Qué es el pensado? ¿Por dónde los aplausos? Pues cómo gana esta Es una representación Como tal De la muerte del novio Pero de la muerte de la soltería Entonces pues esta actividad Nos queda así Qué bueno Qué bueno que todo nos salió ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! 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 La selección de la región, nos ha aparentar las manos Pero el viejo está patado, pero el viejo rompe el piso Pero el viejo está patado, pero el viejo rompe el piso ¡Vale, tío! ¡Venga, te caigo! ¡Ah, qué rica! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.